Esta es una producción de Grupo Fórmula. La gente que me apoya y otros que, como es Twitter, me insultan. Porque no olvidemos que Twitter es una gran herramienta para los mercadólogos que buscan promover diversos productos y servicios. Desafortunadamente, en el debate político que se realiza en esta red social, abundan las expresiones de odio e intolerancia propias de personas dominadas por, quién sabe, qué emociones oscuras. Los insultos y las descalificaciones generalmente sustituyen al diálogo constructivo que deberían sostener adultos que supuestamente defienden los valores de la democracia. Si la mayoría de las personas estuviera representada por quienes expresan sus opiniones políticas a través de Twitter, concluiríamos que la sociedad contemporánea carece de la más mínima decencia. Pero la realidad es otra. Y todos los días nos encontramos con personas buenas, decentes, que al igual que nosotros buscan vivir sus vidas en paz, en compañía de sus seres queridos y con la menor cantidad posible de problemas económicos, emocionales y de salud. A fin de cuentas, los que abordan temas políticos en Twitter no representan a la población de México o de algún otro país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay casi 80 millones de usuarios de Twitter que representan a sólo el 23% de la población, lo que significa que 77% de la población de los estadounidenses nunca ha tuiteado o leído un tuit. Es más, el usuario promedio de Twitter en ese país produce dos tuits al mes y el 80% de todos los tuits provienen del 10% de los tuiteros, o sea, 7.7 millones de personas o poquito más del 2% de la población estadounidense. En México, de acuerdo con datareportal.com, existen casi 14 millones de usuarios que representan al 11% de la población. Desafortunadamente, no existen datos confiables sobre cuántos de ellos utilizan Twitter diariamente y qué número de cuentas son inactivas. Es decir, que ni emiten ni leen un solo tuit. Pero sólo con el dato disponible puede afirmarse que el 89% de los mexicanos nunca ha tuiteado o leído un tuit. En resumen, la polarización de odio y odio en las discusiones que sobre políticas se dan en Twitter nos muestran los perjuicios y traumas de una muy pequeña minoría de mexicanos. Estén a favor o en contra del gobierno en turno. Es más, al juzgar por los trending topics que se actualizan varias veces cada día, los temas políticos raramente dominan los primeros lugares. Hace rato, sólo tres de los 15 primeros trending topics eran sobre asuntos políticos. Cinco eran deportivos, cuatro eran sobre espectáculos y los tres restantes sobre delincuencia, apuestas y buenos deseos. Hasta ahora mi experiencia en la red ha sido positiva, entiendo y acepto que la gente no siempre esté de acuerdo conmigo, pero cuando alguien me insulta lo bloqueo de inmediato, porque nadie, nadie, nadie debe tolerar ofensa alguna dentro o fuera de las redes sociales. Es más, un gran número de mis seguidores me han mostrado una gran solidaridad y afecto en diversas ocasiones, lo cual siempre agradeceré. Por lo anterior, Ciro, no le hagas caso a esos que se dicen demócratas y no lo son. Ese es mi comentario esta tarde. César. Creo que hay que entender una cosa en Twitter. Es un formato social en el que hay tres principios básicos. Uno es eso que le podríamos llamar democratización y que permite a alguien con una mínima educación hablarse al tú a tú con el premio Nobel y no hay manera de comprender algo así. Es decir, la calidad del diálogo tiene que ser entendida, que no es necesariamente... Oye, pero yo a veces veo gente que supuestamente tiene alta educación y se expresa como si no la tuviera, mi querido César. Y ahí viene el segundo efecto, la resonancia. La gente escribe en Twitter para oírse a sí mismo, para ver que los demás le aplaudan y fortalecer sus propicidades. No es un espacio de diálogos salvo excepciones. Y por último, que crea un espejismo. Los tecnólogos crean ahora estos formatos sociales. Y el espejismo es creernos que apagando el teléfono o no yendo al Twitter, la realidad se ha transformado conforme a lo que se ha tuiteado. Y hay una realidad distinta dentro del juego de la máquina y una realidad que es la que vivimos objetivamente. Marco, recordemos que Twitter es una de las redes más ácidas. Ahí está el círculo rojo, el más informado, pero el más combativo, el más polémico, el más polarizante. Por otro lado, si bien es cierto que permite un diálogo supuestamente democrático, democratizante, supuestamente lo digo porque hay estos algoritmos que te van encerrando en burbujas de los que piensan igual. Hay que reconocer que desafortunadamente quienes ejercen esta función no necesariamente son las personas que pueden defenderlo, porque aprovechan mucho uno lo anónimo de la red y por otro lado no hay forma de cómo darle representatividad a esa participación. Es una tendencia, es una referencia, pero desafortunadamente Twitter está atrapado ahorita por los odios y por los intereses polarizantes. Pero únicamente los que están en el tema político, mi querido, porque tiene grandes pláticas y diálogos sobre gente que está en el arte, que está en la literatura y que está en otros oficios que no sean las acciones. Hay sus excepciones, totalmente de acuerdo. Luis Miguel. En este tema que abres tú, también está la relación entre los medios de comunicación, vamos a decir insignia, y las redes sociales, comunicadores relevantes y las redes sociales. Creo que hay una regla en este momento y es los medios estamos siendo exigidos a ser más transparentes respecto a las decisiones que tomamos. Se volvió muy relevante la invitación Epic Menio y Barra, porque la gente con toda razón quiere saber más de cómo se toma una decisión de invitar un colaborador o no. Hay que recordar, entre Ciro Gómez Leiva y Epic Menio había habido un cruce de insultos en redes sociales precisamente. Y entonces, mucho de lo que creo que vale la pena es entender, no solo está ocurriendo en redes sociales, los medios quienes trabajamos en ellos estamos obligados a explicar mejor lo que ocurre en la cocina. Del mismo modo que los restaurantes hace 15, 20 años se vieron obligados a poner paredes de cristal para vencer la desconfianza de... ¿Cómo se prepara un platillo? Nos está pasando lo mismo. Hay una duda esta de, ¿por qué invitó a Epic Menio? Es una claudicación de Ciro, es un gesto de pluralidad. La verdad es que el tiempo va a decir, la gente tendrá derecho a partir de lo que escuche de formar su opinión. Pero por lo pronto el tema es relevante, porque la gente quiere y merece saber más de qué hacemos los medios, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Ciro ya lo explicó, la gente le podrá creer o no, pero yo puedo hablar por mi programa, nadie jamás me ha impuesto un colaborador, jamás de los jamases, nadie me ha prohibido en Fórmula tener a un colaborador. Así de fácil, imagino que la misma política que siguen conmigo, usted sigue con Ciro y con todos los conductores de programas de noticias en Grupo Fórmula. Pero lo que no vale es que, por ejemplo, un Javier Lozano que se ostenta como demócrata, insulte a Ciro Gómez Leiva por una decisión que es de Ciro. Puede estar o no de acuerdo, que se lo diga, pero que no lo insulte, así de fácil. Absolutamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.